¿Sabías que en De Mis Manos contamos con un espacio virtual donde podrás encontrar diferentes personas emprendedoras y conocer a detalle cada uno de sus productos? Te presentamos el directorio De Mis Manos y te enseñamos cómo acceder a él. Ingresa a demismanos.org slash directorio y allí encontrarás inicio de sesión del comprador. Aquí te aparece si tienes una cuenta puedes iniciar con tu correo y tu contraseña. O te da la opción de crear una cuenta nueva. Aquí puedes editar tu historial, cambiar la contraseña o actualizar tus datos. Simplemente podemos ingresar a navegar en el directorio. Acá encontrarás una serie de productos destacados o si buscas algo en especial lo buscas por esa referencia. Una vez encuentres el producto de tu preferencia puedes navegar y encontrarás diferentes estilos. Cuando encuentres el producto de tu preferencia le das en más información y allí encontrarás el tipo de material, precios, fotos. Y lo más importante y emocionante es que te puedes comunicar directamente con la persona emprendedora. Te invitamos a registrarte en el directorio y recuerda, para colombiano, compra de mis manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!